pues aquí estamos con el vídeo con la bicicleta que vamos a arreglar y aquí está ya le pusimos el pedal es éste porque traía otro de otro tipo y ahí tenemos la herramienta dice fija en este el aceite aquí está la llanta y ahí le pusimos la llanta antes habíamos hecho un vídeo como poner una llanta pues ya la pusimos aquí nos evitamos el proceso entonces pues hay que poner acá la otra llanta que lleva el rachi y aquí también está la otra llanta como había dicho no estamos reciclando las piezas aquí está el rin es un rin usado ya pero todavía está bueno aquí si le pusimos un eje nuevo a ésta ya la pintamos lo único que falta aquí es pintar el en la horquilla y aquí los cuernos también hay que pintarlo a este el asiento nuevo lo pusimos arriba de un trapito para que no se raspe y pues ahí va quedando hay que usar la llave adecuada para apretar los tornillos de la llanta de los ejes esta es esta para que no se trasrosque en este caso viene siendo una llave aquí dice 15 una llave 15 es para que no se trasrosque no ahí está y pues ahorita la vamos a seguir pues ya que ande corriendo la la bicicleta y tenemos un cochinero pues todo el cochinero sirve es esa herramienta y poquito le seguimos pues aquí ya le pusimos la llanta trasera le vamos a poner aceite a la cadena porque es una cadena ya usada pero está buena todavía la vamos a usar hasta que hasta que aguante aquí ya están probando la bicicleta con 400 pesos 420 pesos arreglamos esta bicicleta y ahí anda ahora sí hay que usarla hasta que hasta que las cosas falle y comprarle otras cosas las que vayan descomponiéndose por lo pronto ya esta bicicleta puede puede llevar kilómetros a una persona ya quedó lista faltan detallitos pero lo de menos el chiste que ande corriendo falta pintar los cuernos la horquilla y es todo un saludo ya funcionó la bicicleta